Amigos, bienvenidos una vez más. Yo soy José Gregorio Rodríguez y esto es Viviendo en Canadá. Amigos, el destino de hoy es Kixilano Beach. En Kixilano Beach se ve mucho deporte. Las personas vienen a manejar bicicleta, monopatín, patineta, jugar voleibol de playa, trotar. También hay personas que están jugando fútbol, están además jugando rugby. O sea, están pasándola genial. Así que si puedes, sal un rato de tu casa y vente a Kixilano Beach, pero con la debida protección. En esta oportunidad, como les había comentado en la introducción, me encuentro en Kixilano Beach. Esta playa hermosísima en la ciudad de Vancouver. El día de hoy se encuentra soleado, es un día espectacular, es un día maravilloso. La temperatura está a 15 grados centígrados. Lo único que tenemos es bastante brisa, fría, que viene del norte. Pero tenemos que estar enchaquetados. Está comenzando la primavera. Así que disfruta este nuevo video de Viviendo en Canadá. Y esta aventura comienza de esta manera. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la placa del vehículo. Luego presione para comenzar. Aquí me dice el tiempo. Se lo voy a poner. Lo voy a sacar. Dos horas. Dos horas es suficiente para estar aquí. Y por eso me voy a pagar la cantidad de $7.40. $7.40. ¿Ok? Y procedo a hacerle tap a la tarjeta. Y luego de darle tap para la tarjeta. Me dice que si quiero o no quiero el recibo. Si lo quiero. Y el recibo sale acá. Quixilano Beach se encuentra en la ciudad de Vancouver, Colombia Británica, Canadá. La localidad de Quixilano está en el lado oeste de Vancouver a lo largo de la costa sur de English Bay. Entre las comunidades de West Point Grey y Fairview. Este es un lugar donde los que viven alrededor y los turistas disfrutan al máximo. Podemos ver a las personas relajadas conversando, otras leyendo, haciendo yoga sobre la grama. Parejas de enamorados disfrutando de la belleza de este sitio. Familias enteras donde el papá, la mamá, los abuelos y los más pequeños pueden compartir y disfrutar de un agradable día soleado. Además, como amante del cine, me llevé una grata sorpresa al ver al actor estadounidense Owen Wilson de la película Medianoche en París de 2011, quien estaba en esta playa manejando bicicleta en compañía de una amiga. En esta playa hay un parque para niños donde los padres o representantes comparten la diversión con los niños. La brisa estaba tan fuerte que esta chica apenas puede caminar con la tabla. En este lugar podemos ver lo cosmopolita que es la ciudad de Vancouver, entre las montañas, edificios, playa. Aquí son muy populares las actividades acuáticas como el padded boarding, kayak, velero, botes y se pueden ver grandes barcos de carga. La música también está presente en esta playa. Esta es una ciudad muy amigable para los ciclistas. Podemos ver este estacionamiento de bicicletas. También puedes utilizar estas canchas de tenis de forma gratuita, pero te recomiendo que llegues temprano o que tengas paciencia ya que siempre están ocupadas. Las mascotas también son bienvenidas en esta playa. En Quixilano podemos conseguir este restaurante que se llama The Bot House, como también muchísimos otros restaurantes en la zona. A lo largo de la playa hay muchos bancos, áreas con grama que son ideales para un picnic. Y aquí, si no tienes bicicleta o simplemente no trajiste la bicicleta y te provocó manejar bicicleta, puedes alquilar una bicicleta aquí en este sitio. Es muy sencillo y también disfrutar haciendo deporte aquí en Quixilano. Si te ha gustado este nuevo destino, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Mi nombre es José Gregorio Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!